Bien y estamos de regreso con más noticias en Canal 2 y con constantes prácticas físicas y tácticas el plantel de San Antonio Unido sigue con la dura pretemporada que busca poner a punto a los jugadores Lila intensos días dentro y fuera de la cancha para el SAU ya que el timonel y el cuerpo técnico Lila buscan a dos los dos últimos refuerzos para este campeonato donde una de las más seguras incorporaciones sufrió una grave lesión que lo alejó del cuadro de la provincia La alta temperatura de estas últimas semanas y el duro trabajo físico han sido la mezcla con la cual ha convivido el plantel de San Antonio Unido desde la llegada del nuevo cuerpo técnico y que ha llevado a cabo un trabajo físico y táctico en doble jornada siendo el trabajo físico a cargo de Gabriel Suazo el más complicado para los jugadores del SAU quienes siguen mejorando su condición física en tanto el trabajo táctico a cargo de Rodrigo Meléndez Araya no ha sido tan complicado para el plantel quienes venían trabajando de manera similar con Luis Pérez Ramírez con movimientos similares y un esquema táctico muy equilibrado para defender y atacar con muchos hombres donde cada movimiento es vital para que funcione a la perfección el engranaje Lila en su versión 2014 trabajo en doble jornada que continuará en el pasto sintético del Quisco por lo menos hasta el fin de semana para luego bajar la carga física y dejar a los jugadores en las mejores condiciones de cara al debut oficial de Rodrigo Meléndez a cargo de la banca Lila cuando el 20 de enero y en el estadio municipal de Peñalolén enfrenten a la filial de una española que dirige Vladimir Vigorra y que se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones en cuanto a los refuerzos para este año 2014 aún estos no se definen luego de los diversos nombres que se barajan principalmente en la posición de delantero centro donde la primera opción era la contratación de Filipe Araos quien sufrió un duro desgarro quedando descartado para vestir la camiseta Lila en tanto que Rodrigo Meléndez sigue buscando valores jóvenes en cuadros de primera vez como Magallanes o filiales como Ñumlense o Colo Colo donde Christopher Penros podría vestirse de Lila volante mixto con llegada al área rival y mucha marca quien ha jugado sus últimas temporadas en la filial del cuadro Cacique en la segunda división y también en Magallanes posible refuerzo que olvidaría en parte la salida de Carlos Rolón quien firmó por Olimpia de Paraguay por ahora el timonel Lila y su cuerpo técnico seguirán buscando nombres para sumar los dos cupos disponibles a sub-25 para formar parte del SAU donde equipos como Deportes Puerto Monta se han potenciado con la llegada del delantero Yen Agüero mientras que Deportes Valdives se potenció con la contratación de Ricardo el Pescadito Parada mercado de pases que sigue moviéndose y donde San Antonio Unido no quiere perder pisada a sus rivales en las contrataciones por esto esperan cerrar este fin de semana las últimas incorporaciones que potencian al plantel para la segunda parte de la temporada 2013-2014